De donde vengo yo, la cosa no es fácil pero siempre igual sobrevivimos Vengo yo, de tantas luchas siempre con la nuestra nos salimos Vengo yo, de aquí se habla mal pero todo está mucho mejor Vengo yo, tenemos la lluvia, el frío y el calor De la zona de los rapi, mami, papi, tenemos problemas pero andamos happy con farsa También bailamos salsa y bajamos el río en balsa El calor se siente, eh, y no hay problema pa' tomarse su botella de aguardiente Hace el día este soleado, te la pasas en guayabao Todo el mundo toma whisky, ajá, todo el mundo anda en moto, ajá, todo el mundo tiene calor, ajá, menos nosotros, ajá, todo el mundo come pollo, ajá, todo el mundo está embambado, ajá, todo el mundo quiere irse de aquí Pero ninguno lo ha logrado De donde vengo yo, la cosa no es fácil pero siempre igual sobrevivimos Vengo yo, de tantas luchas siempre con la nuestra nos salimos Vengo yo, de aquí se habla mal pero todo está mucho mejor Vengo yo, tenemos la lluvia, el frío y el calor De donde vengo yo, si mi señor, se bailan verbenas con gorra y con choy Con raros peinados o con extensión, critiquenme a mí o lo critico yo Si tomo cerveza no tengo el botín, y si tomo whisky hay chavo y blin blin Y si tengo oro en el cuello colgado, ay, 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 el porqué estoy montao Todo el mundo toma whisky, ajá, todo el mundo anda en moto, ajá, todo el mundo tiene carro, ajá, menos nosotros, ajá Todo el mundo come pollo, ajá, todo el mundo está embambado, ajá, todo el mundo quiere irse de aquí Pero ninguno lo ha logrado De donde vengo yo, la cosa no es fácil pero siempre igual sobrevivimos Vengo yo, de tanto luchar siempre con la nuestra nos salimos Vengo yo, de aquí se habla mal pero todo está mucho mejor Vengo yo, tenemos la lluvia, el frío y el calor Acá tomamos agua de coco, lavamos en moto, todo el que no tiene anda en rap y moto Carretera de esta pa' pa' viajar, no hay plata pa' comer, ay, pero si pa' chupar Característica general, alegría total, invisibilidad nacional e internacional Autodiscriminación sin razón, racismo inminente, mucha corrupción Monte Culebra, máquina de guerra, desplazamiento por intereses en la tierra, subienda de pescao Agua por todos lados, se ve pesa, que ni el disco vería aplotao Minas llenas de oro y platino, reyes en la biodiversidad Un chinche entre todos los vecinos, y en deportes ni hablar De donde vengo yo, la cosa no es fácil pero siempre igual sobrevivimos Vengo yo, de tanto luchar siempre con la nuestra nos salimos Vengo yo, ya quise hablar mal pero todo está mucho mejor Vengo yo, tenemos la lluvia, el frío y el calor Chaío, condoto y mina, ajá, la quinta, San Pedro, yequita el disfraz Chaío, condoto y mina, ajá, la quinta, San Pedro, yequita el disfraz Chaío, condoto y mina, ajá, la quinta, San Pedro, yequita el disfraz Chaío, condoto y mina, ajá, la quinta, San Pedro, yequita De donde vengo yo, la cosa no es fácil pero siempre igual sobrevivimos Vengo yo, de tanto luchar siempre con la nuestra nos salimos Vengo yo, de aquí se habla mal pero todo está mucho mejor Vengo yo, tenemos la lluvia, el frío y el calor Gracias por ver el video